Los ángeles la ayudan y están con ella, los ángeles de luz aparte, según la de la radio Claro, Alejandro Apofilita Eso, eso está muy bien El tiempo, time, is on my side Yes it is Claro, una llaga, una herida en el corazón Un trauma Hasta que llegue la luz Cerrá como el bloque anterior Ahí está Feminismo y chakras En agro ganadería budista Feminismo y chakras La Federación Agraria inaugura su sección espiritualista Con energía cuántica Desfragmentación de emociones reprimidas Pero contención de las mismas y abstinencia de emociones Una mezcla de Freud, electroshock, derecha, izquierda, centro y nazis Una cosa maravillosa, muy espiritual Todos los partidos políticos hacen esto Y todos los medios de comunicación Esta es la senda del bien que nos llevó a destruir todo el país Absolutamente toda la nación Medio continente, diría yo E instalar la derecha en todos lados Pero además Además de los muchos y grandes beneficios que ha traído El censurarme, acosarme y demás Lo interesante es que La primer pregunta que me hicieron a mí En tres sectores políticos de izquierda Era qué necesitaba yo para vencer a la derecha Y fui clarísimo cuando me lo preguntaron Un lugar donde imprimir O una fotocopiadora Una computadora que tenga internet Y que tenga impresora Y lógicamente que tenga bandeja de DVD Porque hay que resguardar datos y demás Hay que hacer determinadas cosas Que tenga velocidad, ¿no? Alguna velocidad interesante Un celular con línea Y un pequeño espacio Solamente Solamente De 40 minutos En alguna radio Y un pequeño espacio De 4 páginas En alguna revista Eso era todo lo que yo necesitaba Nada más que eso necesitaba Solamente eso Vos imaginate cuánto cuesta eso, ¿no? Nada Ahora, lo que necesitaban Escucha este número Porque te vas a caer de culo Lo que necesitaron Dos millones de personas Para Prometer que enfrentaban a la derecha E instalarla E instalar la deuda externa Fue Alrededor Alrededor Y esto es muy gracioso, ¿eh? En 10 años En 10 años antes de que gane Macri Alrededor Suma exacta, ¿eh? De 48 mil millones de dólares Necesitaron Qué casualidad Es casi La cifra exacta De la deuda externa Actual que se pidió, ¿no? El préstamo que se pidió No quiero decir más nada, ¿no? Si eligieron bien o eligieron mal Piénsenlo ustedes De la deuda externa Descubrense De la deuda externa De la deuda externa